Ya nos acompaña el ex Ministro de Turismo y Deportes y ex Legislador Frente Amplista también, Héctor Lescano, un referente del primer gobierno en la historia Frente Amplista, un referente de ese primer gobierno de Tabaré Vázquez que fue de 2005-2010. Y él, aparte, luego fue el único que continuó al frente del Ministerio. Lescano, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, es su primera visita al Observador. Es mi debut acá en el Observador y en una mañana muy especial, además, al otro día, bueno, de que se concretara este gran triunfo del Frente Amplista. Ya lo vi guardando el diario y listo para... Estos son los que se coleccionan. Y son, sí, sí. Yo por lo general tengo casi todos, los grandecitos, en fin, de unos cuantos años además, pero en particular, bueno, de los grandes momentos históricos. Por ejemplo, tengo también los hechos trágicos, tristes, ¿no? Como el fallecimiento, no solo el general Sereñi de Wilson Ferreira, también, el Donate, donde llevé a mis hijos, recortados y guardados, en fin, de la mejor manera posible. Son historias. No es un archivo, pero son esos documentos personales que tienen un valor enorme para recordarlos, ¿no? Bueno, Lescano, estuve ayer en el Four Points, en la sede del Frente Amplista, y no lo vi a usted. Bueno, no estuve en el Four Points porque preferí estar con la gente, ¿no? Generalmente en estas ocasiones hay un... Cerca de donde está el candidato hay un gentío, ¿no? Impresionante y distintas... Y preferí estar con la familia en el festejo. La verdad que estuve todo el día trabajando, llevando gente de la familia y no a votar en un día tan especial y tan complicado. Y usted, entonces, decidió ir con algunos integrantes de su familia a 18 de julio. A 18 de julio. En forma anónima. Me parece que es una de las formas... Pero lo reconocían a cada rato. Bueno, no, por supuesto. Abrazo permanente, ¿no? Con la gente y luego, en fin, en el barrio, en todos lados, ¿no? Fue una noche muy especial. Pero en términos de presencia, digamos, pública, esta vez tuve esa preferencia. Sí, es verdad. Y usted es un tipo muy cercano a Vázquez, la verdad, ¿no? Lo conoce mucho. Y aparte, el hijo de Tabaré Vázquez es muy cercano a usted porque es demócrata cristiano. ¿Cómo vivió este triunfo? Bueno, le diría que el hijo no es algo cercano personalmente. Me estaría vistiendo con ropa que no tengo, ¿no? Pero ideológicamente sí. No, sin duda, sin duda. Álvaro Vázquez está en este momento en una actitud muy militante, siempre lo estuvo, ¿no? Y con las cosas ideológicas de lo que representa una corriente humanista cristiana en la política, en la acción política del país, muy fuerte, ¿no? Así que para nosotros es algo muy grato, ¿no? Si hubiera sido por los demócratas cristianos, hubiera estado todavía más arriba porque está la idea de la renovación, la idea de la búsqueda de la gente joven, de alguna manera de la gente nueva en la acción política también. Bueno, y nadie puede desconocer que un hijo del doctor Tabaré Vázquez, que además es médico, que además, no sé si había terminado, pero estaba haciendo un doctorado en teología, ¿no? Sí, claro. Es decir, una formación realmente muy, muy sólida, muy completa. Bueno, para nosotros es un orgullo, desde luego, que milite en nuestras filas, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Usted no estuvo en el comando de campaña, pero fue un pilar en el gabinete de Vázquez durante aquel gobierno, ¿no? Que fue de 2005 a 2010. En esta campaña electoral, si bien no integró ese comando, ¿concurrió alguna reunión? ¿Ayudó a hacer algo? Bueno, mire, como usted sabe, yo soy presidente de la Comisión Nacional de Programa de Gobierno del Frente Amplio. Es una comisión permanente del Frente Amplio y que es una comisión, está mal que lo diga, pero muy importante, porque es la que, nucleando a veces en algunos años más de mil técnicos, en más de 30 unidades temáticas, en ejes, etc., es la que elabora el borrador de las bases programáticas que va a consideración, finalmente, del Frente y de un Congreso Nacional de más de 1.400, 1.500 delegados. Y es el que establece esas bases programáticas, a partir de las cuales hay resúmenes, síntesis, plataformas electorales, hay toda una terminología ya clásica en el Frente Amplio, al menos, en ese aspecto. De manera que mi trabajo fundamental en este tiempo, ya cuando Vázquez había designado su equipo de colaboradores cercanos, etc., estábamos trabajando fuerte en la campaña, en la conformación del programa. Yo creo que realmente ese fue también un esfuerzo, hoy se habla poco quizás de ese tema, porque hoy se traduce en esa síntesis de ideas fuerzas muy claras, pero haber logrado un consenso en muchísimos temas a nivel del Frente Amplio, realmente fue una tarea no personal, desde luego, sino de un equipo, de una comisión de trabajo, allí Mariela Mazotti es la vicepresidenta, Aliazar de León, hace muchos años que trabajamos juntos, y él es secretario de la comisión, y luego delegados de todos los partidos políticos integrantes del Frente, y delegados de las bases, de las bases por lo menos de Montevideo y de Canelones. Usted ayudó a resumir ese programa de gobierno. Bueno, luego, terminado el Congreso, ya cuando estábamos entrando, bueno, cuando ya se habían resuelto además las internas a favor del doctor Vázquez, se designó un equipo de trabajo de tres integrantes del comando, que eran Pablo Ferreri, Álvaro García y Juan Andrés Roballo, que efectivamente es un compañero demócrata cristiano de siempre, y luego la mesa entonces de la comisión de programas, Mazotti de León y quien habla. Y allí estuvimos trabajando juntos en un pedido de algo bastante difícil, que es hacer la síntesis, que es avanzar en términos de síntesis. ¿Había que llevarlo de 200 a 500 páginas? Sí, algo de páginas, mire, yo no traje, debía haber traído el libro para recordarlo, ¿no? ¿A cuánto? Y bueno, a unas 60, es decir, a un mille más o menos. Que es el programa que leímos todos. Razonable, que fue el que se distribuyó. A partir de ahí, desde luego, vinieron las distintas desagregaciones por áreas temáticas, el Uruguay por más, que esa fue una cosa muy importante de la campaña, a mi juicio fue uno de los aciertos más importantes, no sólo desde el punto de vista del contenido, sino de la forma, de la invitación a referentes, que no necesariamente eran afines, ideológica y políticamente, me parece que fue uno de los grandes aciertos. Pero bueno, hoy hay un programa que, en el caso del Frente Amplio, no es un programa que sale de una pieza de elaboración, de algunos grados 5, digamos, muy respetuosos, sino un programa que tiene todo un proceso de participación en su elaboración realmente importante. Lescano, ¿cómo lo ve a Vázquez 10 años después para asumir una presidencia? ¿En qué momento de la carrera política de Vázquez llega su segundo mandato? Yo creo que en un momento muy importante, muy importante porque, bueno, a Dios gracias y a su vida, etcétera, la biología le permitió llegar muy bien, muy bien porque eso es una de las cosas más importantes. Y es algo que a él le preocupaba bastante, aparte, llegar bien a este momento. Y bueno, por su responsabilidad, yo creo que en general todos los hombres públicos en ese nivel, digamos, de responsabilidad, tienen en cuenta esos factores, pero en el caso de él, sin ninguna duda, lo veo así, en plenitud de sus condiciones físicas y de sus condiciones mentales, a lo largo de toda la campaña. Incluso yo me equivoqué, le digo, sinceramente, pensé que esta vez ese pueblo a pueblo, esa recorrida por el interior del país iba a ser un poco más medida, un poco más dosificada. Y sin embargo, cuando él decide la candidatura y sale primero en la interna y luego ya en la campaña electoral para la primera vuelta a recorrer el país y a estar cinco veces en los lugares y no en las capitales departamentales donde podríamos decir, bueno, allí el acto central, hay un gran trabajo del equipo, del aparato, de alguna manera, sino en los pueblos más pequeños. La última vez que estuve con él fue acompañado en José Enrique Rodó, en Nueva Palmira, en la ciudad del Plata, en Ismael Cortinas, en Trinidad, en Flores, perdón, etc. Es decir, en pueblos muy pequeños, con las comunidades, digamos, y con esa cercanía que prefirió en esta ocasión, bueno, siempre la tuvo, pero que en esta ocasión fue a los pueblos más chicos. Demostrando además, bueno, una voluntad, una energía física y mental muy importante. Y yo creo que llega además con las manos muy libres, desde el punto de vista de todo lo que ustedes recogen hoy acá en términos de récords. Da la sensación incluso de que llega con más poder, si bien su corriente ideológica dentro del frente no es mayoría, y eso está clarísimo, él parece que tuviera más poder. Bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque era la carta que el Frente Amplio tenía para una reelección, para asegurar un tercer periodo de gobierno. Era, sin ninguna duda, el mejor candidato, con mucho respeto, por cierto, a la senadora Constanza Moreira. Estuvimos los demócratas cristianos y la alianza progresista y el Frente Liber Sereñi entre los espacios políticos que desde el primer momento tuvimos un pronunciamiento favorable a su candidatura. Recuerdo que la alianza progresista le visitamos en su casa, con Óscar de los Santos, con Rodolfo Onín, con Lilian Quechichán, y fue muy grato saber en ese momento, bueno, que él estaba pronto para asumir una nueva responsabilidad y allí concretar esa esperanza, digamos, que teníamos todos de que así fuera. Y naturalmente llega con la experiencia del primer gobierno, con todos los datos que se publican hoy con respecto a una votación histórica, a, en fin, casi entrar en la galería, que es sin duda lo que para él puede ser menos importante, ¿no? Pero yo lo miraba ayer en esa emoción muy fuerte, ¿no? De, para un hombre, esas cosas del Uruguay, ¿no? Que nacido en La Teja, en un barrio popular, hijo de una familia trabajadora, haya podido realizar, bueno, su carrera, hoy traen acá todo el itinerario de sus trabajos, ¿no? Toda su carrera, ese pasaje por el área deportiva, en la presidencia de Progreso, será porque uno también ha estado cerca de esas cosas con el viejo Liverpool, ¿no? Y, bueno, luego ser presidente, obviamente una carrera profesional, médica, de primera magnitud, de primera importancia, y terminar siendo dos veces presidente de la República, realmente tiene que ser, para el que lo vive, un momento de responsabilidades, pero de emociones, ¿no? Muy fuertes, absolutamente intransferibles. En síntesis, yo veo un dirigente político que confirma un liderazgo realmente muy fuerte, muy fuerte, y que llega justamente con un poder. Y además tengo una gran confianza, porque él tiene eso de la muñeca política, ¿no? Del manejo. Sabe manejarse. Política, sabe manejarse mucho, es una de sus características. Y hasta ahora, las bancadas parlamentarias, que una vez más el pueblo uruguayo decidió que fueran mayoría, en ambas cámaras, han sido muy disciplinadas. Es verdad. En los tres periodos, más allá de, bueno, siempre hay un cimbronazo, una ley que se aquieta un poco. Y a propósito de los cimbronazos, Héctor, es verdad, el Frente siempre votó con mucha disciplina partidaria. Con mucha disciplina. Pero dentro de esa disciplina partidaria, que va a continuar con la mayoría parlamentaria, tiene una interna complicada, Vázquez. O sea, yo creo que en algunas cosas, o en algunas decisiones, se la van a hacer difícil. Bueno, eso es parte de la acción política en el gobierno y en el liderazgo de una coalición. Hay un grupo más situado a la izquierda que está grande. Pero yo creo, sí, bueno, y hubo un pronunciamiento ciudadano, en que habría que profundizar más a nivel del análisis político. Claro, para eso no tenemos tiempo. Sí, esa votación responde a una demanda realmente fundada, asumida. De ir más a la izquierda. De ir más a la izquierda, del famoso giro a la izquierda. Yo creo que se explica mucho más por el carisma personal, por ejemplo, del presidente Mujica, por esa acción fuerte que tuvo en los últimos tiempos, por la acumulación que el Frente Amplio venía haciendo en materia de vigorosas políticas sociales, de cambios reales, de mejora de la calidad de vida de la gente y de certezas para otros sectores, del empresariado, de la pequeña y mediana empresa, que tuvieron rumbo, como dice Astori, que tuvieron un rumbo certero. A mí me parece que responde mucho más a eso, incluso en Mujica, a su testimonio de vida, algo tan importante, ¿no? Tan importante. Ante todo el tema, digamos, de tipo ético, de testimonial, que por suerte es una señal fuerte de la política uruguaya en general, y muy especialmente, por cierto, en los líderes frentistas, que en una demanda mucho menos organizada de giro a la izquierda. Yo creo que, por cierto, la idea del propio Vázquez, es decir, vamos a más, vamos avanzando, no quiero más de lo mismo, quiero profundizar y ampliar los cambios. Pero dentro de un rumbo que me parece va a seguir contando con el apoyo mayoritario del Frente Amplio. Y ahí, bueno, habrá gente que haga esa tarea de mediación, de alguna manera Raúl Sendik va a debutar en esa tarea, pero puede tener, sin duda, o tiene condiciones para tener éxito en la misma. De manera que podemos ser, con todos estos resultados, con los anuncios, con la serenidad con la que ha planteado a los uruguayos cosas tan fuertes, me parece que podemos ser, o debemos ser, muy optimistas en este tiempo progresista que la gente decidió. Yo cuando se dice, bueno, las mayorías pueden equivocarse, de alguna manera estuvo ayer el tema este en los discursos, etc. Mire, yo me quedo, aunque pueda resultar muy polémico, con algo que le escuché una vez al expresidente venezolano Rafael Caldera en la propia Caracas, es decir, una vez que perdió una elección interna, en una democracia el pueblo no se equivoca. Es fuerte la frase, y da para, por cierto, para mucho, alguien podrá decir, bueno, pero entonces hasta que el Frente no llegó al poder en el año 2004, el pueblo no se equivocaba, y no, estaban dadas las condiciones. El pueblo quería eso. El pueblo quería y estaba muy vinculado históricamente a los viejos partidos, históricos. Sí, así como puede cambiar la historia en unos años. Así como puede cambiarla, porque eso es la democracia, no quedarse en el poder para toda la vida, sino las virtudes de la alternancia en el poder y del pluripartidismo como concepto fundamental de la democracia. Entonces me parece que eso es así, y que la gente sintió a la hora de depositar el voto que ahí había un proyecto político, que estaba el mismo y el país mejor del que el Frente Amplio había recibido 10 años atrás, y que era una fuerza política confiable. Dentro de un sistema político, por suerte, se firmó anoche en los discursos también del doctor Lacalle Pou y de Tabaré, desde luego, bueno, volvió a confirmar esa voluntad de acercamiento, esa voluntad de diálogo nacional, que ojalá prospere. Yo creo mucho en eso. Y en nuestro caso, modestamente, dentro de esa corriente que yo le llamo del humanismo cristiano, que tiene mucho, que hoy recoge cosas, la verdad, del Papa Francisco, por ejemplo, que en el que nos sentimos tan plenamente identificados con esa fuerte interpelación al valor de la justicia, de un nuevo orden económico internacional, de la transparencia, del combate a todo lo que esté mal, que sabemos que son muchas cosas en el mundo y aún dentro de las casas propias. Y una postura de compromiso con la justicia social, con los valores democráticos, de la libertad, etc. Bueno, la de seguir trabajando en la construcción de un proyecto político, como usted decía al principio, electoralmente, todos hubiéramos querido en el Frente Liber Sereñi que el resultado fuera otro. Bueno, pero la gente habló, hay que saber leer e interpretar estas cosas y tener la perspectiva histórica, digamos, de que estas cosas llevan su tiempo y de que hay que seguir trabajando. En lo personal, creo que el Frente Liber Sereñi seguirá siendo, desde el Ministerio de Astori, uno de esos pilares fundamentales de la generación de confianza, etc., que el país necesita para seguir desarrollando. Héctor, el otro día, el vicepresidente Danilo Astori me reconoció que una de las grandes diferencias que tuvo con Mujica durante este gobierno que llevaron adelante ellos dos, una de las grandes diferencias que tuvo con Mujica fue cuando Mujica decidió sacarlo a usted del Ministerio de Turismo y Deportes. En un momento muy especial, cuando usted estaba enfrentado a la empresa Tenfield por algunos temas y por algunas declaraciones que usted había hecho, un enfrentamiento que llevó a la justicia incluso. Después de todo eso, en medio de todo eso, Mujica lo saca del Ministerio de Turismo y Deportes a usted. Ahora que pasó el tiempo, ¿cómo evalúa aquello y cómo se lleva con Mujica hoy? Bueno, mire, lo primero es que me llevo bien. ¿Se lleva bien? Me llevo bien, mire, con Mujica. Claro, no hemos tenido oportunidad de estar cerca mucho tiempo por razones obvias, digamos, pero bien, realmente he sentido además su compañía en momentos difíciles, su preocupación en momentos de dificultades de salud, etc. De manera que con Mujica me llevo bien. Yo cuando me fui dije, bueno, el presidente tiene todo el derecho del mundo. Nosotros ya llevábamos, íbamos hacia los ocho años en el Ministerio y decíamos, esto no es una galería de vanidades, no es un récord, no, uno está al servicio público, así ha entendido la política, como decía Maritain, como una verdad a la cual servir. Esa verdad que decía el filósofo es sinfónico, como siempre cita Mario Cayota. Pero, y por lo tanto, desde luego, el respeto por una decisión, él tenía otras razones, que fue la que me manejó, el tema de género, por ejemplo, en el gabinete. No se olvide que simultáneamente salía también del mismo la arquitecta Muslé, era una mujer que realmente trabajó muchísimo por mejorar toda la situación de la vivienda en el país. Lo que pasa es que con usted... El ingreso de Lilian Ketichán, que era una muy buena, formábamos parte de un equipo y yo me siento todavía desde afuera integrando ese equipo. Pero con usted ocurrió en un momento inoportuno. Era un momento en el que dice el presidente y le tenía que dar un espaldarazo a usted. Se dio esas circunstancias en que uno hubiese querido no solo tener más respaldo, desde luego, político, no solo del presidente o de la fuerza política, del sistema político uruguayo, porque hay temas que deberían volver a la agenda. Deberían volver sin estridencia, sin decir acá hay algo contra alguien. No, porque siempre aclaré que mi posición no era contra nadie, mucho menos en términos personales. Pero está todavía en el Parlamento, y espero que pueda considerarse, una ley vinculada a la transferencia de jugadores profesionales, que yo creo que es una ley que termina beneficiando a todos y sobre todo preocupándose del jugador, como persona humana, y de la institución. Porque lo que no puede haber son instituciones tan pobres, como tenemos en nuestro país, que afectan su propia viabilidad económica, su propia sobrevivencia, y tener una danza de millones muy grande. Lo mismo que los derechos técnicos. Yo parto de la base que desde la más amplia libertad, porque jamás he dado un paso al costado en materia de libertad de expresión, del concepto democrático, del pluralismo, del respeto al profesionalismo periodístico, etc. Bueno, yo en lo personal creo que sería necesario incluir en la agenda, desde el punto de vista de esos derechos, los temas vinculados a derechos televisivos del fútbol, con lo que representa el fútbol en nuestro país y hoy en el mundo, y de lo mismo la transferencia de los jugadores. No para decir que estamos contra esto, como se me ha querido endilgar. Para que haya otro control. Para que haya otra actitud. Y para que sea más justo. Exactamente. En búsqueda de la justicia, en búsqueda de los controles necesarios, que lleven garantía a todos, que saquen de la sospecha un tema que es complejo, que es difícil, que yo nunca simplifiqué, yo he sido dirigente de fútbol también. Y estuve muchos años, en tiempos, en que no estaba José Luis Palma como presidente, un gran dirigente del fútbol uruguayo, sin ninguna duda, y con esa posición tan firme. En fin, yo creo que dentro de los tantos temas, este también es un tema que debe estar muy vinculado al desarrollo. Pero nunca, nunca, pero sería deshonesto de mi parte si dijera, bueno, la razón fue que el presidente sintió presiones muy fuertes para sacar a un problema de encima, digamos así. Yo eso sinceramente no lo creo. Hubo una coincidencia en ese tema. Uno hubiera deseado que los tiempos hubieran sido otros, los tiempos políticos, etc. Pero bueno, son las cosas que tiene la política. Y el tema del poder, mire, es un tema complicado, porque es ese bichito que hay que saber estar acostumbrado a todo. Mire, yo, si usted tiene un minuto, siempre aprovecho a contar un chiste que no es mío. Le pregunto a usted si sabe cuándo uno se da cuenta que deja de ser ministro. ¿Cuándo? Bueno, cuando se sienta en el auto oficial, agarra tranquilo el diario y el auto no arranca. No me diga que no es fino. Es muy bueno. Es fino de salud. Y entonces se da cuenta que se tiene que poner del otro lado, ver si tiene nafta, aceite, si pagó la patente, pagar el peaje, porque si no se lleva por delante la barrera. Si pasa a ser un ciudadano. Un ciudadano como usted y como todos, que tenemos que pagar todo nuestras cosas. El presidente Samper le decía, y usted ahora que dejó lo público y esto en lo privado. Celular privado, auto privado, la casa privada, todo privado. Bueno, pero esto dicho en forma un poco de distensión, yo creo que es así realmente. Que las renovaciones son efectivamente muy importantes. De manera que nosotros en nuestro caso, más allá de los resultados en la democracia cristiana, el actual presidente del doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia, Matías Rodríguez, director del INJU, del Instituto Nacional de la Juventud, Álvaro Vázquez, desde luego. Juan Andrés Robayo, que será, bueno, pienso que va a ser confirmado, por lo menos como prosecretario de la Presidencia. Ah, bien, casi me la tira la confirmación al aire. No puedo confirmarlo oficialmente. Pero es probable que lo sea. No estoy autorizado ni calificado, pero creo que es muy probable que así lo sea, y así lo deseamos. Juan Andrés Robayo, prosecretario de la Presidencia, es lo que está sonando, y aparte sale bien el observador. Muchos años tan cerca de él, un excelente dirigente. Es decir, una renovación efectiva que a nivel también de la ANIENSA, quiero decirlo, se jugaba en Oscar de los Santos. Dos veces intendente de Maldonado, hoy diputado, y bueno, uno de los dirigentes de gran futuro. Y después estamos quienes no nos vamos a retirar a, en fin, a cuarteles de invierno, pero sí acompañar desde otros lados un proceso político donde lo importante no es quién hace las cosas ni los privilegios que se pueden tener sobre los cuales hay que estar muy preparado para esa vida auténtica, sino, el presidente no se olvide de usted, el presidente después de esta situación me ofreció la embajada de los Estados Unidos a ocupar en forma inmediata. Esa noche me llamó por teléfono. Y uno es humano, entonces le pedí unas horas para conversarlo, para discutirlo con mi familia. Tengo un hijo en Estados Unidos. ¿Y por qué dijo que no? Y bueno, dije que no con mucha franqueza, lo mismo que le dije al presidente. Mira, la gente no va a entender que uno después de estar casi ocho años en un ministerio, deja ese ministerio por razones de la renovación, y como premio va a una embajada. Yo caminé siempre por la misma vereda, digamos así, y no me sentiría cómodo, no es un problema de preparación. Me gusta mucho la política internacional, me gusta mucho, en fin, tengo muchos amigos en ese sentido por todos lados, pero yo creo que la gente no lo hubiese entendido. Luego tuve alguna consulta sobre la embajada en España. Pero bueno, preferí, con el respeto, por cierto, a todos, profesionales de carrera y dirigentes políticos que nos representan en tareas tan importantes en el relacionamiento del país, del Uruguay con el mundo. Héctor, muchas gracias por visitar. No, muchas gracias. Muy amable por venir, y supongo que estará a la orden si Vázquez, si Vázquez presidente, después que asuma el 1 de marzo, lo convoca para algún cargo de responsabilidad. Si Tamaño Vázquez lo llama, usted no le va a decir que no. Bueno, imagínese que si Tamaño Vázquez llama, ¿quién va a decir que no? Ni yo, ni creo que nadie realmente, ¿no? Pero bueno, también es cierto que usted ve que se están armando ya los equipos, los núcleos duros, y bueno, y es la vida de la política, ¿no? Servir a un proyecto desde el lugar en que a uno le toque servirlo. Lescano, muchas gracias. No, gracias. Que pase bien, ¿eh? Gracias. Gracias.